Adamari López revela difíciles momentos de su vida que nunca se imaginó que viviría. La puertorriqueña Adamari López ha sido una mujer que definitivamente se ha disputado distintos y numerosos retos en su vida, algunos incluso han puesto en riesgo su vida, pero siempre ha conseguido seguir adelante, sentirse feliz y realizada a pesar de todo lo que le ha tocado vivir. En esta ocasión particular Adamari López estuvo contando cómo fue la difícil ruptura amorosa que vivió con el famoso cantante Luis Fonsi en medio de todo el diagnóstico que ella vivió de la enfermedad que padeció y que le valió mucho su salud tanto emocional como también su salud física. Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de Kant en aquel momento. Fue justamente en el año 2004 cuando la conductora estuvo anunciando el compromiso con el cantante Luis Fonsi, el cantante de Despacito para quienes se lo recuerden y pues casi al mismo tiempo se le detectó una enfermedad en el seno izquierdo, una situación que fue muy difícil para ella en ese momento e incluso pues se supo que Luis Fonsi abandonó los escenarios para apoyarla. Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas cuando de repente... La protagonista de Amigas y Rivales estuvo comentando que pues vivió una adolescencia muy linda, muy tranquila, pero que al llegar a la adultez padeció un duro encuentro con la realidad. Comenzó a tener unas experiencias que nunca se imaginó vivir. Sin embargo, asegura también que siempre encontró la fortaleza para seguir adelante. Tranquilidad o la fe de que Dios me iba a sacar adelante y de que tenía un batallón de gente alrededor de mí. El divorcio que también vivió la presentadora puertorriqueña con Luis Fonsi fue uno de los divorcios considerados como más polémicos del mundo del espectáculo. Incluso ella, a través de su libro, también cuenta parte de sus vivencias. Y es que incluso la conductora del programa Hoy Día de la cadena Telemundo estuvo afirmando a través de esta entrevista que ella necesitó en su momento tener ayuda psicológica. También tuve que visitar a un psicólogo porque todas esas cosas que yo quería guardar me estaban afectando. Afirmó incluso que ella era de las personas que consideraba que no creía en ir a un psicólogo, que le parecía en alguna forma una actuación muy radical de las personas, pero que sin embargo esto le ayudó muchísimo. Yo pensaba que eso era como algo más drástico, que yo podía resolver mis propios problemas. Sin embargo, pues hoy por hoy vemos a una Adamari feliz porque desde el año 2011 ella volvió a encontrar el amor. Se casó pues de alguna manera porque no han hecho la boda con todo este tema de la situación sanitaria, pero se casó con el bailarín español Toni Costa y con él se comprometió en el año 2014 y en ese mismo año estuvo anunciando pues el primer embarazo de la pareja que pues tendrían esta hermosísima niña llamada Alaya y que es la luz de los ojos de ambos y que sin duda alguna son una de la pareja, una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo. Así que pues tras vivir una difícil experiencia ahora tiene una vida mucho mejor, con mucho aprendizaje y siempre enfocada en ver el lado positivo de las cosas. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto así que no duden en dejarme sus comentarios y recuerden suscribirse acá a nuestro canal para que siempre se mantengan al día junto a nosotros en Famosos al Día.